Bienvenidos a la sección Memorias de un viejo profesor. Un espacio dirigido por Miguel Díez, profesor de lengua y literatura española durante 40 años. Este es el lugar ideal para los amantes de los cuentos, los poemas, las fábulas, los aforismos y otros textos literarios. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo escuchando estas píldoras de sabiduría de nuestro viejo profesor. Miguel Díez, un viejo profesor de lengua y literatura española. La tortura de la esperanza. Un cuento del autor francés Philippe Auguste Piliers de Lisle-Adam, 1838-1889. El cuento está publicado en 1888. Y el comentario que leo a continuación es de Blanca Ballester, alumna mía en los cursos de Boop y Coe, y hoy alta funcionaria en la Unión Europea en Bruselas. El concepto de cuento cruel que Piliers de Lisle-Adam acuñó en su día para calificar parte de su creación artística le viene como anillo al dedo a este cuento, pues es este un relato sobre la crueldad, sobre la infinita e inexplicable capacidad humana de infligir dolor al resto de las criaturas, especialmente a sus semejantes. Pocos autores se hubieran atrevido a abordar un tema tan inmoral y aún así tan humano como lo hizo él, en homenaje a su autor favorito, Edgar Allan Poe, que también había dedicado un cuento tan magnífico como escalofriante a las oscuras artes de la Inquisición española, El pozo y el péndulo. Una lectura superficial podría llevar al error de pensar que la tortura de la esperanza es sólo una crítica de la Inquisición española. Lo es en cierto modo, pero transicialmente, pues aquí la Inquisición es sólo una excusa para adentrarse en los rincones más siniestros del alma humana. Todo en este cuento es tétrico y espeluznante, empezando por los personajes protagonistas, el rabí Asher Abarbanel y don Pedro Arbues de Espila, ambos en los extremos de la humanidad y opuestos entre sí. En este cuento, la contradicción trasciende los límites del humano para extenderse a lo divino, pues en él aparecen dos concepciones de la divinidad totalmente contrapuestas que están en el núcleo del antagonismo entre ambos hombres y que les sirven para justificar su crueldad y su resistencia respectivamente. La una es la corrupta concepción de Arbues, que utiliza el nombre de Dios para avalar la violencia más cruel y sanguinaria. La otra es la de Abarbanel, un dios milenario, selectivo, orgulloso y silencioso, que se hereda con la sangre e insufla ánimos para resistir los más tremendos dolores sin renegar de la fe. Y fuera de ambos está el milagro breve y ficticio de la libertad que da la vida, un instante de esperanza que se vuelve un horror cierto para mostrar que Dios está ausente, que Abarbanel está solo, que tanto la maldad como la esperanza son pura y tristemente humanas, que como el protagonista del pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe, había escapado de la muerte bajo una determinada agonía sólo para ser entregado a algo peor que la muerte misma y bajo otra nueva forma. El resultado es una antítesis brutal con la que el autor tortura a su vez al lector. En efecto, consigue atraparle como asbuesa a Abarbanel en esa macabra dialéctica de opuestos y en una falsa esperanza que se desvanece de la forma más terrible. Con facilidad Villiers logra que el lector simpatice con la víctima y lo obliga a odiar al despreciable inquisidor por mucho discurso meliflo que éste proclame para apaciguar a su oveja descarriada. Por consiguiente, la expectativa de Abarbanel es también la del lector, que le sigue pegada a los talones, en gran parte gracias a las interpelaciones directas, cursivas y exclamaciones que Villiers incluye hasta conseguir que leamos un cuento contado más que escrito. No conviene olvidar que Villiers utiliza también la descripción de los ambientes para su propósito. No escatima detalles para describir la fría y tétrica celda, testigo diario de la tortura, ni tampoco los corredores sórdidos y oscuros que contemplan la fallida huida del judío. Incluso la naturaleza, que azul y plateada lo recibe en la noche de su falsa liberación y lo devuelve por unos instantes a la vida para que el inquisidor se la rebate de nuevo, está también descrita que el lector cree sentir el frescor y la belleza de los campos zaragozanos que para el protagonista significan el milagro de vivir. El resultado es casi plástico, un cuento gótico y fúnebre, atmósfera pesada y agollante que invade tanto el corazón del lector hasta que llega el alivio de la mano de la ilusión, que no es, sin embargo, más que una breve chispa de oscuridad. En suma, este es sin duda un cuento cruel, hábilmente construido, con un sorprendente final. Villiers juega con las fronteras de la maldad a través de las maquinaciones de un ser tan monstruoso como sólo puede ser serlo un hombre. La tortura de la esperanza muestra abiertamente la cara más repugnante del alma y el lector lamenta la amarga suerte de Abarbanel, pero se estremece al pensar que en él mismo, también un hombre, podría ver quizá aún dormida una misma monstruosa semilla de crueldad. Gracias, mi querida Blanca, por este magnífico comentario sobre el cuento más terrible y mejor que se haya escrito, tal vez nunca jamás, sobre la crueldad humana. Un saludo del viejo profesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!